Dicen que jugó en Independiente. Arbitraje de Cristian Basso, minuto 16. La liebre Riveros, largo para Matías Donoso. Aguanta la pelota, otra para Riveros. Va a meter un valorazo largo, queda corto César Yáñez. Humberto Álvarez que se mete al área y define sobre un costado. Vencido el arquero Carlos Espinosa. 1 a 0 Unión Temuco. Claro, con todo el mérito que pudo tener el gol de Álvarez. Hay que decir que la marca fue muy débil de César Yáñez. Le marca la posición muy bien Riveros. Yáñez que se queda. Álvarez que define muy bien. No puede, abajo Espinosa es el primero. Ángelo Alvarado. Alvarado proyecta para el Pato Peralta. Ahí va el hombre formado en Guachipato. Peralta para el Pato Chop. Miren lo que hace Chop. Deja atrás a Febre y define muy bien. Para colocar el empate 1 a 1. Un golazo del Pato Chop. Tremendo, tremendo lo del goleador sureño. Esta es la última pelota profunda del Pato Peralta. El enganche muy bueno. Febre de largo y lo define a 3 de 2 ante la chique del Arqueno Martínez. Golazo el de Puerto Montt. Que iría por más. Miren, minuto 78. La Liebre Riveros deja esta pelota para Eduardo Navea. Se confunden. No la logran dominar. Salida con Eladio Herrera. El toque cortito fue de Ángel Alvarado. El Pato Chop. El Pato Chop. Apunta. Dispara y gol. Qué gol. Golazo del Pato Chop. Se la clavó sobre la izquierda al portero Martínez. Lo daba vuelta Puerto Montt. Y de paso comenzaba a estrechar la diferencia en la tabla de posiciones. Queda con 27 Puerto Montt. Con 32 Unión Temuco.